Explosión en Represa San José deja heridos, incluyendo al alcalde Jorge Aldana. Soy Ana Murillo y esto es ICN en Minutos. Con golpes en su cuerpo resultó el alcalde capitalino Jorge Aldana tras una explosión registrada en la construcción de la Represa San José, ubicada en el tablón Distrito Central. Según se informó, el edil inspeccionaba la construcción de la represa donde se realizaría una explosión controlada por parte de la empresa encargada de la construcción. Aldana fue trasladado a un centro asistencial privado para ser atendido. El juicio por narcotráfico contra Juan Orlando Hernández finalizó este día con el testimonio del expresidente, alegatos finales en donde la Fiscalía mostró sus argumentos. De ser hallado culpable por los tres delitos que la Fiscalía de New York lo acusa, podría ser sentenciado a cadena perpetua, misma pena que purga a su hermano Tony Hernández. Los hondureños deben prepararse para enfrentar condiciones climáticas extremas en los próximos días, con temperaturas que alcanzarán niveles preocupantes en diversas regiones del país, por lo que especialistas recomiendan tomar precauciones para evitar quemaduras solares ante la alerta de altas temperaturas. Tras la crisis que se vive en la Corte Suprema de Justicia, se ha convocado a pleno de magistrados para este jueves a las 8 y 30 de la mañana. Según se informó, la agenda solo establece que tratarán varios asuntos sin especificar o revelar. Algunos magistrados han exigido a la presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Raquel Obando, solventar el conflicto sobre la Sala de lo Constitucional. Nikki Haley anunció que abandona las primeras republicanas tras sus pobres resultados en la cita del supermártez, pero no expresó su apoyo para el expresidente Donald Trump. A través de una conferencia de prensa, mencionó Ahora depende de Donald Trump ganarse los votos de aquellos dentro y fuera de nuestro partido que no lo apoyaron. Soy Ana Murillo y esto fue ICN en Minutos. Síguenos en nuestras redes sociales como icn.digital.